En este vídeo estaremos jugando al mod más terrorífico de minecraft donde estaré muriendo de miedo y si este dueler es nada más y nada menos que mickey mouse y él intentará acabar con nosotros así que antes de comenzar con el vídeo me gustaría que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis vídeos que estaré subiendo a este canal y recuerda apoyarme con tu hermoso like bueno 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 chicos ahora estamos en el tercer episodio de esta serie y esta vez estamos nada más y nada menos que con el dueler de mickey mouse chicos me voy a comenzar a hacer lo que dije en el episodio anterior claramente que el primero que subí de toda esta serie que está muy bueno chicos vayan a apoyarlo con un buen like ya el mickey mouse nos quiere dar unos buenos besos la verdad ya nos está recibiendo con querernos asustar hacernos alguna maldad entonces nosotros claramente no nos vamos a dejar no sé literalmente en donde esté y miren nada más quien estaba por allá pasó nada más y nada menos que el señorito jerobrine entonces quiero hacer como un como un techo para en caso de emergencia poder correr muy pero que muy rápido y obviamente escapar más rápido de los duelers porque estuve viendo bastantes vídeos y vi que muchas personas literal usaban mucho ese tipo de cosas para escapar más rápido y entonces voy a usar esta estrategia y la voy a hacer obviamente en la casa porque que no chicos porque no claro que lo voy a hacer esto está bastante raro porque porque ahora estamos viendo a nada más y nada menos que dos jerobrines increíble me acaba de asustar también me gustaría hacer una cosa si el perro está todavía en la parte donde todos vimos al perro en el primero y el segundo episodio voy a darle los huesos que tengo en el cofre y voy a tratar de domesticarlo así que me lo sea un travieso y se ponga a querer pegarle a los duelers también tengo bastantes ganas de atrapar al dueler la pregunta que me estaba haciendo hace bastante tiempo hace bastante rato es si los duelers están también en el mundo del infierno chicos eso yo no lo sé lo bueno es que estamos haciendo nuestra construcción que acabamos de decir no lo veo por aquí pero tiene pinta de que está en algún sitio estoy bastante asustado pasó yo de puta pasó a guachito ahorita guachito que te ríe guachito venite pues papi dale acércate un poquito gordo dale acércate gordito que mira mira está un para arriba de algún para arriba y no te lo crees mi amiguito pero ven acércate yo quiero que tú te acerques con esa cara horrenda que tienes y te acerques bro acércate ven 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 yo espero que no te vayas yo espero que no te vayas rata inmunda venite venite para acá vamos a echarnos unos golpes tú y yo vení vení guarí vení ratita vení ratita a la mierda esta ratita sube ay 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 rata rata pelotuda déjame déjame tranquilo déjame tranquilo este este ratón pega duro pega duro literalmente menos mal que me morí aquí y no me morí en otro sitio porque literalmente cargaba todas mis cosas me me la tiré de que de que me lo iba a trolear y el tipo me metió dos guantas y me mató o sea no le aguante un pvp ese tipo aquí tenemos todas nuestras cosas por lo menos hasta el momento tenemos todas las cosas la verdad es que me hubiese dado mucho más miedo si me hubiese comenzado a perseguir saben desde que él me vio siento que me hubiese dado mucho más miedo cuando él estaba con su musiquita ahí de la verdad ahí se me hubiese dado bastante miedo pero no me dio tanto miedo la verdad porque no sé siento que fue como no se tardó mucho en reaccionar y cuando por fin reaccionó fue como que ya había hecho hasta una torre con piedra y no se fue como medio estúpido la verdad saben lo que estaba pensando que si ese tipo escala las paredes ese tipo literalmente puede hacer cualquier cosa o sea el espiderman o sea es bastante bastante tenebroso la verdad bueno pero eso no nos importa hasta el momento pero ya ustedes van a ver la trampa que tengo en mente creo que yo tengo hierro sí 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 entonces lo que yo voy a hacer voy a colocar bastante lava alrededor de toda esta parte ok voy a colocar voy a colocar lava entonces lo que tengo planeado es hacer que el mickey mouse me persiga y caiga en la lava para matarlo saben sería bastante sería una muy buena idea sería una muy buena idea no está para nada mal la verdad para este episodio creo que sería bastante cool si yo hiciera eso así que chicos prepárense porque se vienen cositas chicos se vienen cositas se vienen cositas a ver estoy probando esto creo que la verdad está bastante funcional está bastante bien la verdad la verdad la verdad la verdad me sirve voy tengo madera no tengo carbón para cocinar el iron para cocinar el hierro literal sólo tengo madera sí solamente tengo madera bueno tocará sacrificar a ver que hay aquí de madera que pueda a ver la verdad es que no hay nada acá pero bueno tocó sacrificar medio stack de madera con tal de obviamente de esperen pero esto es cobre pero esto sí es hierro tenemos 7 entonces voy a hacer esto de entonces voy a hacer 7 para hacer el cubo y poder buscar bastante lava la única cosa es que voy a tener que hacer muchos pero muchos viajes nada más para literal conseguir lava porque la lava está de aquel lado está bastante lejos la verdad y y así tendría que caminar bastante ida y vuelta pero no importa todo sea por hacer la trampa y que esperemos que al final nos salga bien esta vez no quiero ir a minar porque quiero hacer este episodio de esta forma quiero pelear con el dueler mickey mouse y de hecho ya va a aparecer de nuevo ya comenzó con su musiquita tu tuto tututu 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 la verdad no se donde estará la verdad es que no sé dónde puede estar esta rata inunda ustedes se imaginan que la rata hubiese estado literalmente aquí en espalda mío o sea sería muy pero muy turbio literalmente ven acá ven acá ok listo notamos no lo veo por ninguna parte de acá cerca que yo lo logre visualizar no sé si es que no se acerca hacia donde estamos nosotros porque tenemos bastante iluminación y como que no es paunea cerca de acá pero sería muy 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 loco que él apareciera literalmente de la nada cuando yo estuviera aquí tranquilo saben sería muy muy loquísimo ok voy a seguir en lo que estaba haciendo que me hubiese gustado mucho tener uno más uno uno solo para poderme hacer el casco lo malo es que literalmente no lo tengo eso no 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 está cool eso no está cool eso no está bastante cool para nada ok entonces tenemos 14 de hueso con eso sí podría ser lo que dije voy a guardar todo esto no sé si sea buena idea que me lleve esto yo creo que voy a dejar esto por acá por el momento me voy a llevar un pico de iron pero que sea nuevo ok me voy a llevar uno nuevo o no mentira mejor me llevo este que está un poquito usado dejo el nuevo acá y me llevo esto que tengo solamente por el momento me llevo la mitad de carne podría de zombi y me voy a ir hacia a buscar la lava ok entonces me voy a ir para allá esperemos que no nos maten ok así que vamos confiando en la providencia hay eso ya vimos un zombi chiquitito y corre más que la amigo corre más que quien sabe que ahí viene pero nosotros somos más rápidos así que eso no importa chicos ok vamos a ver y toma 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 ok listo y tenemos a un pollo por acá lo matamos también entonces acá tenemos bastante pescadito me lo voy a llevar más que todo porque se que nos hace falta comida entonces me lo voy a llevar me lo voy a llevar y de hecho me lo voy a comer acá para regenerar un poco los corazones me voy a ir nadando tux ok me voy a ir nadando aunque yo creo que esta lava no me va a funcionar del todo porque porque creo que es simplemente tiene un solo no sé hacer lava infinita eso se puede eso se puede hacer chicos la lava infinita existe o sea como el agua o eso lo quitaron vamos a ver porque entonces tendría que hacer la trampa en solamente un sitio no la podría hacer en muchos sitios a la vez sino en uno solo y ya ok me voy a meter por acá me voy a ir nadando de nuevo aquí estoy viendo más peces y allá estoy viendo muchos más entonces voy a matar a estos o bueno ya no se puede porque me quedé sin oxígeno soy un tontito tratando de pescar estos peces ok ya empezó a sonar el mickey la verdad es que yo no lo veo y espero no encontrármelo literalmente de frente mientras estoy aquí tratando de matar estos peces yo espero que no espero que eso no me llegue a suceder si me sucede literalmente me voy a caer en los pantalones literalmente no hay duda de que no me pase eso no hay chance no hay chance literalmente no lo veo no lo veo para nada tengo miedo de que yo suba y ese tipo esté allá arriba tengo miedo tengo miedo la verdad es que tengo miedo espero no encontrármelo de cara espero de verdad no encontrármelo de cara ok todo bien todo bien por el momento todo bien por el momento no me pegan los esqueletos vamos por aquí vamos 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 perfecto perfecto chicos perfecto ok 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 entonces ya tengo la lava ahora me toca hacer un invento el invento sería hacer como una trampa con esto de lava que tengo esto cuanto de lava se esparce si lo lanzo de un solo lado esparce esta cantidad ok bien lo que tenemos que tener ahora en cuenta ok es lo siguiente el espacio que vamos a utilizar y me gustaría utilizar esta parte pero tengo que tener cuidado con eso tengo que tener cuidadito con eso la verdad chicos ok vamos a tratar de matar a esta araña ok la matamos a este le debe quedar literalmente nada ok ya lo matamos un creeper ok lo malo es que me sacaron bastante vida pero voy a cocinar este pollo que está acá mientras hago eso para ahorrar un poco de tiempo y tratar de y tratar de regenerar los corazones porque la verdad es que no tengo casi vida y no estoy regenerando nada 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 ok matamos a esta araña yo no recuerdo tanto como se hacía la 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 lana pero si me gustaría literalmente hacerme no si no se hace la lana oh y son tres ya tenemos la cama me sirve me sirve chicos me sirve me sirve tenemos para hacernos la cama chicos chicos tenemos para hacernos la camita ahora si vamos a poder dormir ok voy a colocar la cama en este lado la voy a colocar que quede debajo del suelo ok y aquí entonces vamos a poder dormir ok perfecto lo siguiente que nos toca ahora es hacer la trampa voy a hacer la trampa de una vez ok me voy a llevar esto lo voy a dejar aquí tengo la comidita ok perfecto voy a comer uno para aprovechar el tiempo y a este creeper le vamos a meter un solo golpe uy otro golpe uy no no está muy malo esa idea así de de golpearlo así la verdad me lo voy a llevar para acá vente vente papá venga 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 uy más flechita y más huesitos perfecto ok lo matamos y me dio pólvora está bien está bien bastante bien bastante bien ok voy a hacer la trampa me gustaría hacerla de una forma que sea la siguiente aquí puede ser acá puede ser acá y que sea de caída de unos tres o cuatro bloques para que el caiga y ya empezó con su musiquita de nuevo ya empezó con su musiquita de nuevo el pesadito este como que no se cansa la verdad es que ni vemos a la rata esta será que será que se me da la oportunidad y lo podemos matar a ver dónde está dónde está dónde está que no lo veo dónde estará Mickey 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 ¿dónde estás Mickey? bro Mickey 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 bro creo que nunca a la verga uy estoy llamando a Mickey y salió Herobrine no sé en qué parecido tiene Mickey y Herobrine pero quién sabe Herobrine es chismoso eso es algo que no lo sabían Herobrine es chismoso lo otro que creo que podría funcionar ok porque nos falta obviamente esa trampa no la podemos dejar sí esa trampa está muy 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 básica literalmente básiquísima aunque de hecho aquí hay lava ya que lo veo aquí hay lava ok entonces si podemos hacer la trampa bien ok si podemos expandir un poco más la lava me parece perfecto ahorita salgo en la lava completo sin darme cuenta me como toda la lava pero no creo que eso vaya a pasar ok voy a echarme un poco hacia atrás creo que se está haciendo de noche no todavía no vamos a picar esta arena vamos rapidillo 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 ok 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 me gustaría llevarme un poquito de carbón para la comida ok ya que estamos acá vamos a aprovechar de una vez ok perfecto llevamos este poquito de carbón y ahora picamos esto que está acá ok voy a subir voy a subir y voy a colocar la lava de este lado ahora tendríamos lava de este lado y ahora bueno me toca bajar de nuevo pero puedo bajar por acá ok bajamos por acá sin hacernos ningún tipo de daño y voy a comprobar si puedo hacer lo que dije hace un momento lo de la lava infinita ¿se puede hacer la lava infinita? creo que me falta uno no sé no sé si se puede no lo sé no estoy seguro de eso no estoy seguro de lo que estoy haciendo pero digamos que sí digamos que sí porque tenemos que tener fe la fe es lo único que se pierde chicos así que vamos a subir rapidito 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 creo que es mejor si hago la escalera creo que es mucho mejor sí creo que es mucho mejor me va a tomar un rato picando esto porque qué fastidio picar arena o sea a nadie le gusta picar arena literalmente tú no te metes a minecraft y dices me voy a meter a minecraft porque voy a picar arena con un pico o sea nadie en este mundo te va a decir que le encanta picar arena con un pico y mucho menos con una mano ahora se puede hacer la lava infinita no se puede hacer la lava infinita está demostrado por la ingeniería de relax que eso es imposible en estos momentos pero aquí como que si hay no 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 tampoco hay aborten la misión aborten la misión eso ya nunca lo dije ok ya volvió este pibe de nuevo con su musiquita cansada ordinaria que ya nos tiene hasta llamas no poder y allá podemos ver a Herobrine hola hola Herobrine una foto Herobrine no amigo Herobrine actúa bastante para nada amigable la verdad no veo a este ratón donde podría estar o sea me gustaría literalmente que viniera porque así le puedo hacer la trampa cuál es la probabilidad de que esto funcione no lo sé no veo a Mickey tengo miedo tengo miedo de acercarme y que salga Mickey ay amigos por qué por qué me toca jugar esto a esta hora literalmente son las 12 de la noche y yo estoy aquí grabando o sea por qué estoy grabando a esta hora no lo sé amigos pero todo lo que hago por ustedes y ustedes ni siquiera me quieren o sea quiéranme un poquito chicos quiéranme un poquito comenten este video por favor y díganme si a ustedes también le da miedo el Mickey Mouse literalmente que parece que no ha comido en 30 días está un poquito desnutrido nada más un poquitito un poquitito nada más no digo que está mucho un poquito un poquito solamente cuando vuelva a sonar la música esa me voy a ir de una vez a buscarlo sin más de una vez de una vez de una vez ok bueno lo siguiente entonces sería ya una vez que tengamos esto así y hagamos esto que el Mickey Mouse trate de entrar nuestra trampa sería la siguiente nuestro siguiente movimiento sería este guardar todas nuestras cosas que sean de importancia que no son importantes pero pueden serlo ok entonces tenemos esta cantidad de lava el podría caer tranquilamente el podría caer el podría caer la verdad pero voy a subir un poco esto lo voy a elevar un poquito él tranquilamente no podría meterse por acá ok tenemos a alguien había ok chicos volvió a ay aquí está Mickey ven Mickey acércate acércate uy se me echó la casa no 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 déjame uy no 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 esto no funcionó chicos no mames casi me mata Mickey mejor vete por favor vete me puse a hacer una trampa me gustaría enseñarles lo que hice aunque este tipo está apareciendo de la nada me está molestando desde hace un buen rato vean nada más lo que hice acá debajo fue esto miné todo esto que estaba lleno de carbón y llené todo esto lo dejé vacío totalmente vacío lo siguiente que hice fue hacer esta estructura para que el Mickey Mouse caiga en la trampa ok y llené toda la casa de vallas chicos tengo bastante rato esperando que salga Mickey por alguna parte pero la verdad es que no lo veo para nada terminé la trampa pero sigo sin verlo aún hey esperen allá está Mickey chicos allá está Mickey allá está Mickey creo que no me ha visto Mickey 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 está súper feo creo que se fue no sé si a dónde se fue ahí está aquí está aquí está no 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 puede ser no puede ser cómo cómo apareció de allá y cómo se teleportó para acá Mickey por favor estoy aquí no me caso ay me mata qué fue eso Mickey no no